bueno supongo que los defensores de los guachos van a decir que se trata otra vez de manzanas podridas que no podemos hablar así de todo el ejército bueno pues para estos defensores de los guachos les digo que pues nada más con recordar quién fue el jefazo al que rescataron de eeuu y que fue secretario de la defensa nacional y que además tenía como brazo derecho a chencho sandoval y ya de ahí en adelante pues imagínense ustedes si de verdad se trata de manzanas podridas el caso es que detuvieron a dos dos delincuentes que eran elementos del ejército desertores del ejército los detuvieron en sonora la fiscalía general de justicia del estado de sonora publicó un pequeño boletín cuatro párrafos dice ciudad obregón sonora abril 24 de 2023 a las 10 23 horas de este lunes corporaciones de los tres órdenes de gobierno atendieron un llamado de la frecuencia c5 y por tentativa de homicidio con armas de fuego que derivó en una persecución y un enfrentamiento armado entre agresores y personal de sedena y policía estatal se logró la detención de dos masculinos quienes resultaron ser desertores del ejército uno de ellos de la base de coahuila y el otro de nogales sonora fueron identificados como rogelio n quien recibió impactos en un muslo y leonardo david n quien fue herido en los glúteos a los detenidos que incurrieron en el delito de uso indebido de uniformes mediante la utilización de vestimenta táctica tipo militar se les aseguraron tres armas largas de los calibres 223 por 7 72 no 223 y 7 72 por 39 tres chalecos tácticos tres cascos balísticos seis cargadores abastecidos para armas largas y una camioneta mazda color blanco con reporte de robo momentos después se tuvo conocimiento de que a más temprana hora se registró un homicidio calificado en la comisaría de esperanza la fiscalía de sonora analiza la posible participación de los detenidos en ambos hechos o sea que estas ratas del ejército desertores del ejército pudieron haber estado involucrados en este en este otro suceso en este otro hecho donde hubo pues un homicidio no bueno pues ahí están sus soldados para que lo sigan defendiendo y pues solamente los defensores de los guachos creen que se trata de hechos aislados de manzanas podridas el problema también es que aquí a cada rato subimos vídeos donde informamos sobre manzanas podridas hay muchas manzanas podridas entonces muchas verdad youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete